hola muy buenas a todos aquí wito player un nuevo vídeo de clash royale perdón pero estoy resfriado y no puedo hablar bien tenemos que ir a nuestro lado a tito hola hola y bueno vamos en busca de esa carta nueva que han metido que es la élite aquí disponible las nuevas cartas que van a meter que se llama el clon que será la siguiente que metan en el juego en 14 días también donde está donde está nuestra cartita nuestra cartita donde está la élite más abajo la 7 mira aquí está la élite y está la ley vamos en busca de ella tenemos unos pocos cofre bueno todos y bueno vamos en busca de ella debe vamos probando por cual empezamos por los de plata que son los peores a ver si pillamos suerte y por cierto este es mi mazo bueno es mi mazo hice un pequeño cambio en mi mazo metí en montapuerco ya que me mataban bastante con él y creo que es bueno lo metí para probarlo y eso y me vale nuestro corto de nado aunque no lo grabé en un cofre de corona es un mojón no vale para nada más que lo que hace relante de la dentista o como se diga a la tropa pero al que le tiene sus sitios mata vale pero a lo que es un golem ni los rosas es un gigante un gigante roya ni los rosas y bueno vamos a por ese pack opening gratis a morir este así tenemos suerte nada de tu hora vale una horda de birro bastante bueno vamos a por el siguiente no 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 y el móvil capital y bueno vamos a mirar bueno aquí nos piden nuestros compañeros se ha vuelto un y fabián y fabián nuestro compañero nos ponga la legendaria y como siempre os digo aquí ha sido un encerro ya mi clan dispuesto bueno lo tengo cero copa para que os unáis pero y bueno yo me uní a un clan en Call of Duty Black Ops 2 por si alguien se quiere unir que contacte o deje un comentario nos llamamos Dudu estamos planeando hacer torneo de clanes y para quien juegue a Call of Duty estaría bastante bien que os unierais de parte de mi líder un saludo desde aquí López y a Juanjo que me hizo las introducciones otros etcétera y bastante tiempo me lo lleva pidiendo a adrián leemos otro saludo desde aquí y poco más aquí a morir este de aquí nada de tu ahora no te retenes la madre mía descarga madre mía no nos va a tocar no nos va a tocar y bueno vamos a ya por estos gratuitos vamos a mirar por aquí hay que suelen jugar jugadores de nivel 1 que razan a los de nivel 10 e incluso 11 arena legendaria a ver si pillamos alguno por aquí creo que si hay no sé antes pille uno vamos a mirar por aquí no creo que este no hay no no a ver si tengo por aquí otro esperate esperate antes vi a uno aquí aquí está aquí está y creo que este es el que termina ganando ¿no? vamos a mirarla este es un setado de la vida que lo que hace lo que hace es comprar y comprar comprar está nivel 1 porque no mejora pero son bastante buenos y aquí tenemos al asombroso mundo de gambas aquí está nuestro nivel 1 vamos a ver como le da mira le meto un cispita un buen tronco tirado vale bien para uff que bien jugado la metió ahí los esqueletitos lo ha frenado todo pero vamos un buen tronco tirado un madre mía el minero hay mi madre la princesa uff no bueno guillo no entiendo como una tropa nivel 1 puede arrasar tanto guillo hay mi madre hay mi madre chupita uff a ver como lo para guillo mancha viciado guillo dos princesa venga una venga venga a ver quien gana va a terminar ganándole mira que las haces que las haces uff esta chavo no hay ahí pero este no es nivel 1 no 6 y si era si era no creguen ahora en cofre gratis aquí si nos tocan a dale me toca y aquí yo no me toca al vicio al vicio al vicio y aquí yo y no toca esto es esto la tele esto es la tele me está teniendo follé bueno aquí tenemos nuestro cofre épico que nos ha tocado una anterior partida que tuve hace un día o dos aproximadamente y experto cualquiera habría ahora no 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 venga que toque uuuu nos tocó los bárbaros de élite ahí vamos ahora los ponemos a prueba venga va va ahora los ponemos a prueba eh ya que lo tenemos y si no nos hubiera tocado tengo que ir 220 gemas que nos hubiéramos podido gastar 100 tranquilamente vamos que no me importa no me hubiera importado gastarlo aquí estoy nuestros barbaritos hay un pequeño corte pero en este corte ha venido una persona quien es de rubiales que paso a ver yo esto como tío y bueno vamos a mirar aquí ya nos ha tocado los bárbaros de élite que lo tenemos por aquí lo he probado y son una mierda que quiero ahora lo enseño vamos a abrir el cofre de corona primero primero yo me envío primero de élite yo me envío primero de élite yo me envío primero de élite con las manos esta bien mi mierda cojones un drago una bruja uuuu del tirón del tirón además ha servido este que la uso yo bastante ahí hay leyenda aquí los dos hay que darle una carta cada una como hayas de mano que estoy viendo a favor dale Alberto ahora subiado no hay eh si tocas ahora el dave ahora va a tocar especial ahí épica va a tocar una épica que va a hacer el dedo de ooooh ahora vamos a ver aquí los bárbaros de élite vamos a ponerlo a prueba si esto es una mierda si esto es una mierda par 4 si me lo puedo comprar esto es un tangao eh si yo me compro yo esta mierda y vamos a ponerlo a prueba donde lo ponemos a prueba nos la jugamos aquí un margacho de copa que si 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 le damos un cambio aquí un poco pero es que puesta ser delicioso otro es ligero y otro es ligero bueno venga da igual me pongo el mazo 3 y me da igual por deco es verdad que es para ir con un coche venga vamos a ver una mierda me imagina y ya me salgo un trazo y lo flipo en colores mas que nada es para sacar ya tengo que ir a orden y no no tengo que ir a esto yo lo que voy es a lo que voy que viene que viene que viene que viene venga fino me deja me deja fino me ha dejado esta lo tengo que asimilar venga eso uuuh que buena que buena venga 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 ya me ha partido la torre directamente venga vamos a meter ya nuestros bárbaros de élite tira lo que le va a partir eh venga hey dios del ligito comio ahora me meto una contra y que le hago esto corre esto corre no heiaha como tira eso hargo hay argo ya malo y 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 a ver si yo lo merezco no me doy por el culo lo mato yo me hago por culo no, ahora mueren ahí, ahí pero esto no es pezada, de toro te lo hago encima filipinas, pero me digo venga los bárbaros de elite, los peor del mundo no coges lo más si los tocan no está bien si los tocan no está bien, si los tocan es una mierda si siempre haces lo mismo el tío este entonces es harta mira, le voy a quitar porque yo lo vivo no, no, no a ver, estamos en un intento de defender mira, a mí que él se puede ser payada ahora venga, vamos a partir mira mira me las ha hecho me las ha hecho me las ha hecho y he perdido y he perdido a ver, Denny tus muertos y ya está, esto ha sido todo por hoy mira, ahora a ustedes os toca decidir las cosas a ver, tante tuya esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado venga, dejen es que venga en vuestro like y suscribanse si no lo están y adiós y y y ¡Gracias!